3, 2, que aguanten las piernas, que os aguanten la cabeza, mucha suerte, mucha suerte, mucha suerte, corredores, todos los campeones, todos los campeones. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 El aventuramiento de Sella Vamos a dar la vuelta Esta montañita Ahí detrás Olé Llega ¡No la misma! ¡Vamos! Pocahón ¿Vale? Bueno, pues vamos para allá Para toda la tormenta Venga, nos vamos a mojar Venga, nos vamos a mojar Casi que voy a ver Es que le perecho Es que le da la peluca despejada 5 kilómetros hasta la meta 2 kilómetros hasta el final ¡Suscríbete al canal!